La nación entera que aclama de inocos y devota implora la santa ternura la dulce infinita piedad de tus ojos y que aparte siempre los crueles abrojos que sea la dicha y que canten todos su felicidad a tu altar un día virgen de su llapa llevaré las rosas más bellas de Honduras y estarás entonces risueña y más guapa y verás mi ofrenda con honda ternura calmarás mis penas y mis amarguras y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón que de las reinas y bailarás que efectos A faltar un día, virgen de su llapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces, mi sueña y más guapa, y verás mi ofrenda con una ternura. Llamarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón. Llamarás.